Vamos a hablar ahora de los fans de la lucha libre en México y del mundo entero porque están de luto tras la muerte del luchador La Parca a los 56 años. Jesús Alfonso Escobosa Huerta sufrió una fuerte caída en el ring el pasado octubre y esas lesiones ahora le causaron la muerte. Vamos a México con Agustín Olay para que nos explique. Agustín. Mari, un luchador que durante sus casi 30 años de carrera conquistó los cuadriláteros como todo un rudo con un enorme carisma. Su baile era tan único y contagioso como su manera de pelear. Señora, señores, la parca, la parca, la parca, la parca. La parca luchaba con el corazón sobre la lona y volaba por los aires para vencer a sus rivales. En 2007 ya había burlado a la muerte tras sufrir un brutal accidente automovilístico. Mi medicina era sufrir, saludar a la gente, todo eso era una inyección. Conexión que Jesús Alfonso Escobosa Huerta, de 54 años, mantuvo con la gente desde su debut en 1996. Uno de los pocos rubos que conquistaba multitudes dentro y fuera del ring. Por eso dicen que su partida dolió tanto. Llegó a ser el máximo ídolo de triple A. El pasado 21 de octubre en Monterrey, cuando intentaba salir entre dos cuerdas para caer sobre Roche, sus pies se atoraron y se impactó de lleno contra el muro de contención que divide al público. Fue hospitalizado y aunque logró recuperarse de su parálisis, el 10 de enero una falla renal complicó su frágil estado de salud hasta que terminó con su vida este sábado. Dios lo bendiga y lo tenga la santa gloria a un amigazo, la parca. Otros ídolos como el hijo del perro Aguayo sufrieron accidentes trágicos en la arena. En 2015, el luchador de 35 años murió en Tijuana después de un golpe mortal en las cervicales. Riesgos que todos conocen. Siempre que subimos al ring no sabemos si vamos a bajar en completo. Nosotros siempre hemos buscado alguna manera de conseguir algún seguro o algún beneficio. Esfuerzos que aún son insuficientes para proteger la vida de los luchadores. Su familia nos dijo que este lunes los restos de la parca serán incinerados para que sus cenizas reposen junto a los suyos allá en su natal Hermosillo, Sonora. En febrero habrá un homenaje en su memoria. Mari. Y bueno, sabemos que además de todos los trofeos, todas las copas que ganó, el parca va a ser recordado por despojar de sus máscaras a otros famosos como Cibernético, Drago y Alcón Dorado. Sin duda era muy querido por sus fans. Descanse en paz. El príncipe Harry y la duquesa Meghan dijeron que oficialmente, de manera formal, se retiran como miembros principales de la realeza británica. Ellos hicieron...